24 horas online Conexión abierta Donde vos estás Hola, como ustedes bien saben, no hay nada nuevo bajo el sol Y mi programa no es la excepción Hace muchos años que ustedes me conocen No cambié y ahora ya es tarde para cambiar Tampoco quiero cambiar Digo lo que pienso, hago lo que siento Y voy a compartir con ustedes la gente que admiro Las frases que me emocionan Y todo aquello que me toque el corazón ¿Me acompañan? Fanny Sin Miedo Por Conexión Abierta La Radio de la UAY Y hoy el estudio, muy buenas tardes ¿Qué tal? Un día precioso Pero para estar adentro y ver el sol A través de la ventana Se nos vino el frío ¿Qué pasó? Me miraban los jacarandáes por la calle Y me decían Fanny, estamos florecidos y se vino el frío ¿Qué nos va a pasar? Me miraban los automovilistas por la calle Y decían ¿Qué pasó entre la 9 de julio y San Juan? Que los coches no avanzan ¿Hay cortado algún lado? ¿Hay un piquete eso que acá no pasa nunca? No sé Lo único que sé es que acá en el estudio Hay olor a naftalina Pero les voy a contar por qué Mirá, Gabriel y Leo me miran Porque tuve que sacar la ropa de lana Para ponérmela hoy Ya tenía todo guardado Todo con las bolitas de naftalina Les voy a contar algo Mis nietos Cuando huelen alguna prenda con olor a naftalina Dicen Tiene olor a la abuela No porque yo esté en naftalina Sino porque yo pongo todo En verano pongo naftalina por todas partes Y hasta ahora no conozco nada mejor Me dijeron que las hojas de laurel son muy buenas Si alguien que nos está escuchando Conoce alguna cosa que más o menos sea buena Que nos llame 4300 9470 Fanny ya lo podías haber aprendido en memoria 4300 9470 Y también nos pueden mandar un mail A Fanny sin miedo Fanny con doble N Y Fanny sin miedo Arroba Gmail Punto com Les doy todos estos datos Porque estamos solitos Estoy sola con dos hombres Porque Julieta se está yendo Estoy solita con Gabriel y con Leo Pórtense bien chicos conmigo Piensen que soy una pobre señora sola Porque Noelia tuvo un pequeño choquecito Donde lo único que se arruinó fue el auto O sea que ella está perfecta Todo bien Pero nos avisó que llegaba más tarde Porque la chapa sí sufrió algunas magulladuras Pero yo traje música tan linda Tan linda Que no se puede creer A ver con qué vamos a empezar Leo Sí, claro que sí Leo Adivinaste Con esto que me hace acordar el mago Dios Con esto que Karina acá canta tan maravillosamente bien Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 para Telefónica en los temas estratégicos del negocio. O sea, la venta va a significar dinero para que Telefónica pueda tener las últimas tecnologías en conectividad, que son básicas para la sociedad digital del futuro, y están directamente relacionadas con las perspectivas de desarrollo económico, social y cultural del país. O sea, si nos comunicamos bien por teléfono, vamos a andar mucho mejor. Bueno, Telefónica dice que ratifica su compromiso inversor en el país. ¿Cómo? Porque hay 36.000 millones de pesos para el trienio 2016-2018. Hay 7.400 millones de pesos que ya están invertidos en los primeros nueve meses del año. Y hay 510 millones de dólares de capitalización durante este año. Así que, bueno, me parece interesantísimo primero que se le dé una inyección, ¿viste?, de vitalidad, de dinero. ¿A quién se lo vendieron? A Viacom. Todo el mundo sabía. No, yo no puedo llamar desde acá a Jeremy Zweig. Mira, tiene el mismo nombre que un gran escritón, Stephen Zweig. ¿Será pariente? Es el CEO que está en Nueva York, que va a quedar, supongo, a cargo de este nuevo canal. No, ¿me estará llamando desde Nueva York? No creo. ¿Será que me están llamando desde Nueva York, chicos? Yo, la verdad que no sé, pero como estoy en el aire, llamaré, le contestaré dentro de un ratito a la persona que me llamó. Yo nombro, Viacom, nombro a Jeremy Zweig, que está en Nueva York y suena el teléfono. ¿Me llamarán para contratarme desde Nueva York? Y todo puede ser en este mundo. Venís conmigo, Gabriel. Me llevo a los dos. Vienen Gabriel y viene Leo. Bueno, chicos, vamos a la música. ¿Sabés qué podemos poner? Leo, a ver si te gusta. ¿Te gusta? No, alrededor del mundo en 80 días. ¿Te gusta? Sí, exactamente. Y nos hacemos el viaje con Cantinflas. ¡Gracias! 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 Silvia Plager Es una gran escritora Sí, claro, la misma La autora de La Rabina Del cuarto Violeta Creo que se llamaba Ya no me acuerdo Sé que era Violeta Que es mi color preferido Y hoy presenta su último hijo El último por ahora Ojo que ya debe estar escribiendo el próximo Se llama Complacer Pasiones sin edad Y se presenta en la usina Cultural Daín O Daín, usina cultural Como prefieran Título francés Silvia, ¿estás ahí? Remal los teléfonos Este es el teléfono de línea Pero anda remal Ah, no te preocupes Ahora va a andar todo bien Porque... Ah, no, pero tenés Telecom Este, aunque vos no lo creas Es como si yo estuviera hablando en Japón Pobre, bueno, bueno Bueno, mirá Yo lo que quiero decir Si ahí me escuchan De que yo me siento feliz De que presente mi libro Complacer Hoy en Daín En la calle Tames 1905 Tames en Nicaragua Y Tames en Nicaragua Que voy a estar con la genia de Fanny Mandelow Aunque todo el mundo dijo Que el programa de... Salió precioso En el que estuvimos juntas Tardó, sí Tardó, pero salió Sí, tardó, pero salió Y bueno, viste Las cosas buenas Son a veces difíciles Claro No siempre salen de entrada Así es Y bueno Y feliz de tenerte Y feliz de estar con Claudia Piñeiro Y con Débora Plájer Eso te iba a decir Con una escritora Súper galardonada Ganadora del premio Clarín Como Claudia Piñeiro Y con Débora Plájer Que todo el mundo la ama Es una pariente cercana mía Es una pariente Tenés mucho que ver vos Tengo mucho que ver Sí, sobre todo en el nacimiento En el nacimiento Y en la inteligencia Porque uno transmite Bueno, te agradezco Fanny Uno transmite los genes Gracias Y vos sabés que uno Este... Cuando pasan los años Y se da cuenta A veces que Este... La vida cuando uno escucha a los hijos También piensan en los padres de uno Porque Se suele Este... Se suele decir Pero no ¿Cómo yo voy a hacer esto igual que mi madre? Y de repente uno se escucha diciendo las cosas que decía la madre ¡Ay, sí! Vos sabés que me pasa Y las que... Yo digo Pero si a mí no me gustaba que mi mamá dijera eso ¿Por qué lo estoy diciendo yo? Pero además, Silvia ¿No te pasa que no te gustaban algunas cosas de tu abuela? Y vos decís No puedo repetir lo que decía mi abuela Y de repente me pasó a mí una sola vez Después me muerdo la lengua Sí, claro Pero porque es una cosa Que es real Está... Estamos hechos de genes Y los genes memoria existen Y también estamos hechos de olvido Todo eso que nosotros olvidamos Nuestros genes sí lo recuerdan Y de repente nuestros genes nos mandan Ese... Esa especie de señal Rara, extraña, mágica Que nos hace ser ese otro que habita en nosotros Que ya no está Tal cual Tal cual Tal cual Y vos sabés que ahora que decís esto Una de las cosas hermosas que tiene el libro Este... Lo cuento total igual La gente que va a ir hoy Nadie va a hablar de la trama Porque tiene muchas intrigas y muchos misterios Pero me encanta esta recopilación de frases De autores maravillosos Que no sé si las recordabas Si las habías anotado Si las habías subrayado Algunas las recordaba Pero como no las recordaba exactamente Pero sí me acordaba De que ese autor en mí había influido De manera Las busqué Entonces tenían una mesita de Rimo Al lado de la computadora El libro para no escribirlo mal Porque... Por ejemplo Yo ahora te voy a citar algo de Rilke Que... Ay no, no te puedo creer Lo tengo acá Justo era esto lo que te iba a leer A ver, léemelo No hay nada que no esté comprendido Captado Experimentado Y reconocido En el arcano tembloroso de la memoria Ninguna experiencia ha sido demasiado pequeña Y el más pequeño acontecer Se despliega como un destino ¿Esto me ibas a leer? Sí No te puedo creer No, te dije que te iba a decir algo de Rilke Que a mí me impresionó mucho cuando lo leí Pero temía no escribirlo exactamente Como otro que dice No se tiene alas porque se vuela Se vuela porque se tienen alas A lo mejor no lo estoy diciendo bien Entonces yo tenía que tener la ayuda a memoria al lado Y de repente consultar en el libro Porque... O algo de Blake De matrimonio de Cielo y el Infierno U otro de Philip Roth Mi amado Philip Roth Y otro de otros autores De Irene Nemirovsky Y entonces uno va asegurándose Porque como pone eso va entre comillas Ahora sí La erudita de mi novela Que es la bisabuela de Cielo Sí, la amo Que a ella le permito Que sea parecida a mí Aunque es mucho mayor Que de repente diga Me parece que fue fulano Que dijo algo parecido a... No, pero ¿sabes qué tiene de lindo? Yo no sé de quién es la frase Que dice Uno no deja de tener sueños porque es viejo Sino que uno es viejo Uno envejece porque no tiene sueños Sí, no sé si es de alguien O lo puse yo Porque cuando uno escribe Uno escribe con todo lo que leyó Fanny Todo lo que vivió Y todo lo que aprendió Y lo que olvidó ¿Vos sabés qué Atahualpa decía? Que cuando las cosas que él dice en sus canciones Que son maravillosas Las repite el pueblo Sin recordar Sin saber de quién son Quiere decir que son buenas Porque una vez que salen Ya son de la gente Es así Y es verdad que es así Porque lo que pasa a ser Uno dice es un lugar común Lo que se puede decir Bueno, es un lugar común Pasa a ser un lugar común Porque fue muy transitado Porque fue muy acertado Porque nadie va a decir Mira, la noche es una boca de lobo Decir, uh, qué lugar común Pero que a alguien se le haya ocurrido Decir, la noche es una boca de lobo Te representa esa imagen Que no solo que está oscura Sino que da miedo Yo siempre digo las frases del estaño Viste Que los viejos escritores Los viejos periodistas No por viejos de edad Sino por ser de otra época Hablaban Y esas cosas iban rodando Y quedaban Cosas que me parecen maravillosas Sí, es verdad Bueno, ¿cómo te preparás? Cuando el tiempo lo pule ¿Cómo te preparás, nena? Para hoy a la tarde Bien, bien Me preparo bien Contenta Porque sé que estoy rodeada De gente amiga Yo aprendí también Eso se aprende con los años Que cuando uno pide Y el colega El amigo Este La persona querida Hace el favor Y nos distingue Con presentarnos Tiene que ser alguien también Que uno No solo uno admira Sino que uno quiere Porque es como algo Tiene que ser recíproco Porque es como una fiesta De cumpleaños Vos no invitás a alguien Porque es muy inteligente solamente Sino porque la querés Tal cual Y ahora cuando uno Viste Se pone más grande Se da cuenta Que uno tiene que valor Mucho a las buenas personas Y que bueno Y uno quiere estar rodeado De buenas personas Y yo me consta Por varias cosas Que Claudia Piñeiro Aparte de ser una Excelente Escritora Es una buena persona Y a mí me consta Que Débora Plager Más allá de que sea tu hija Es una buena persona Y bueno Entonces somos buenas personas Y eso te digo Hoy en día No abunda No Lamenta Pero sabes que Son más las buenas personas Que las malas Sí, yo sé Pero como dijo Es el refrán Pero están Los malos están mejor organizados Sí, pero Mi abuela decía Que los excrementos Decía otra palabra Ella Siempre flotan Por eso se ven más Sí, yo me acuerdo Y ellas eran Sabias Porque mi abuela Decía lo mismo Tal cual Salían a la superficie Ahora, yo te preguntaba Porque yo me pensaba Poner una pilcha Y cuando hoy a la mañana Salía a la calle Y volvió el frío ¿Es el frío que hace? Sí No, no Yo me iba a poner Una cosa Hay que cambiar Un trajecito Aunque es claro Porque no me había vestido De invierno Pero me iba a llevar Un shawl Porque ahí adentro No voy a tener frío Porque viste Endain y más En el fondo Con las luces Hoy no van a poner el aire Pero que hay que llevar Un abrigo Para la entrada y la salida Seguro Yo me reía Porque cuando empecé El programa Porque estamos en el aire Le decía a los chicos Que había olor a naftalina Y me miraban Y le digo Claro Porque yo ya había guardado Toda la ropa En cajas con naftalina Pero uno no sabe Pasa de un día al otro Pasamos Y eso te digo Para el organismo También es malo Para las plantas No saben qué hacer No, pero vos sabés Que los argentinos Ya estamos acostumbrados Sí, sí, sí Yo creo que acá hemos pasado De tener caída nieve En pleno verano Tener granizo Los pájaros sigan volando Tal cual Tenemos pájaros en la cabeza Somos mujeres Que tenemos esos pájaros Y por eso volamos Por eso éramos Teflógenes Para las mujeres Sí, eso es la palabra Teflógenes Una volada Tal cual Nos vemos A las 7 de la tarde En Daín En Nicaragua Felicitaciones Muchas gracias Fanny Muchas gracias Beso enorme Silvia Plager Una gran escritora Ella escribió Amigas Prohibido despertar Boca de tormenta Las escondidas Alguien está mirando Mujeres pudorosas La varonesa de Fiusi El cuarto violeta Vieron Recordaba bien El nombre del libro Boleros que matan La rabina Las mujeres ocultas del greco Un libro hermosísimo Nosotras y la edad Este Al mal sexo Buena cara Y uno que a mí me encantó Que era como papas Para Bareniques Bueno, ganó muchísimos premios Los premios a corregidor El premio municipal Faja de honor De la Sade Resultó finalista Al concurso Planeta Fue distinguida Fue premiada Como mujer destacada En el ámbito nacional Por la Cámara de Diputados Tiene la medalla Al mérito De la comisión De homenaje a la mujer Bueno, pilas Pilas de cosas Pero lo más importante Es que es una buena persona Y eso No se compra Ni se lo da nadie Eso lo tiene que ir forjando Uno A medida que pasan los años ¿Qué te parece Si ponemos música Querido amigo Querido amigo ¿Qué te parece Amén. 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 Es un consejo de Diagnóstico Maipú. Tu diagnóstico es lo más importante. Para Banco Superbiel, lo más valioso está fuera de un banco. Es por eso que en nuestra bolsa de valores, los partidos de fútbol con amigos están en alza. Cotiza festejar San Valentín los días que no son San Valentín y no dejan de subir las pistas de carrera que haces con tus hijos en el living de tu casa. Superbiel. Lo más valioso está fuera de un banco. Banco Superbiel. Sociedad Anónima. El 12 de noviembre, asesorate gratis con un escribano. Entre las 10 y las 13, en Avenida Callao 1542. También, protege tu vivienda gratis. Cuida lo tuyo. Las asesorías del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Las cataratas, el fin del mundo, los lagos, la cordillera, las empanadas, los vinos, el tango. Conocé a Argentina volando por LAN. Disfruta nuestros 14 destinos con el mejor servicio. LAN. El encanto de volar. En un mundo donde todo puede pasar, conta con el respaldo de la mejor compañía. Seguros Orbeez. Asegurá hoy lo que más querés llamando al 0810-666-7247 o ingresando a www.orbiseguros.com.ar. Estás seguro. Estás tranquilo. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, 0800-666-8400. www.ssn.gov.ar. Servicio de asesoramiento gratuito del Colegio de Escribanos. Podés hacer tu consulta online en www.cuidalotuyo.org. Para más información, llamá al 4-809-7000. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Estás escuchando Fanny Sin Miedo. Por Conexión Abierta. La Radio de la UAY. Claro, usted está en su casa diciendo, esa melodía que pasó recién Fanny, que la conozco, qué buena que es, de qué película, de qué película. Y sí, se lo voy a decir, Desayuno Antífany. Qué película hermosa. Qué linda que estaba Audrey Hepburn en esta película. Bueno, y ahora, a ver si reconoce. Vamos a dejar que piense. Después le cuento. Les juro que después le cuento. Adelante, maestro. La Escola de la Ciudad de Buenos Aires. La Escola de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Pero en un ratito les voy a contar, porque hablando de alguien que tiene muy en claro el rol de la mujer, pero no solo el rol de la mujer, sino que el rol de la solidaridad, el rol de cuando uno puede ayudar a los demás, esa es a Ani Mestre. Y ya la tengo en línea Gracias Gabriel por conseguir la comunicación Hola Ani, ¿cómo te va? Hola Fanny, ¿cómo estás? Mirá, te recibimos con aplausos Bueno, gracias ¿Qué haces mi amor? Trabajando como loca Mañana se inaugura la Feria de las Naciones Sí, ahí estoy yendo a una reunión Final antes de abrir las puertas Con todo el equipo de gente Viste que a veces A veces pasan cosas como que Nuestra gerenta general pobre Está internada y... Escuchame, vos nos zafaste de milagro Yo estoy encorsetada con mi vértebra rota Por eso te digo Qué año de accidentes Sí, año accidentado Pero de buenas noticias De buenas noticias Y la verdad que estamos felices De tener nuestra Feria de nuevo Acá estoy llegando al predio Ya se ven los árboles envueltos En tela de fucsia Para que se vea bien la entrada a la feria Ah, qué lindo Así que es como una fiesta Las dos entradas van a estar habilitadas La de Sarmiento y la de... No, solamente la de Sarmiento Ah, la de Sarmiento Está bien Está bueno para decirle a la gente Sí Desi me contó Estuvo en mi programa que sale el domingo Mariana Mariana Un encanto, Mariana Mariana es la presidenta de COAS electa Claro, yo sé Lo dejo en cargo ahora Pero además muy bien elegida Yo le decía Sos la presidenta más joven que estuvo en COAS Es la presidenta más joven de la historia de COAS Tal cual Así que estamos felicísimos también con eso Además, me contaba que ella antes de esto fue compradora O sea que sabe... Sigue siendo, sigue siendo Bayer Todas las presidentas... Ah, no, todas no Pero las últimas tres presidentas Vamos a haber sido primero compradoras de los productos No, fue un placer Si el domingo estás en casa a la tarde O el lunes o el martes Porque se repite Este... Vas a probarla con un 10 Está probada con un 10 con anticipación Es este... Bueno, contame las... Es una chica maravillosa Bueno Contame La feria te habrá contado La feria viene con muy buenos productos Hemos sumado a los países A los productos de siempre Hemos sumado marcas americanas muy conocidas Me dijo Banana Republic Y no me acuerdo Sí Y Old Navy Y Gap Y Ralph Lauren Así que tenemos nuestro... A precios A precios A precios de serie de las naciones Que es lo que importa Muy bien Sí Y además, Fanny La gran novedad de este año Es que vamos a tener venta online por cuatro días Ah, me dijo eso Repetime cómo la gente del interior del país puede comprar online Mira, acá los muchachos ya agarraron Lápiz y papel Porque no tienen tiempo de ir a la feria A ver Bueno, pues www.coas.org.ar Y te va a derivar ahí a Feria de las Naciones Y si no, Feria de las Naciones Y están las fotos de los productos Y están las fotos de los productos con... Con el precio Y vamos a vender prácticamente todo lo que se vende en la feria Hay unas cositas no por tema de cambios y eso Como son los zapatos Que es tan difícil invocarle online Pero todo lo demás va a estar en venta Ahora, decime la verdad Si alguien que no pueda venir a visitarnos a Plaza Italia Puede hacerlo a través de nuestra página web Decime, ¿y quién se hace cargo del flete? Se hace cargo del flete la empresa Andriani Así que les va a llegar a su casa como Dios manda Perfecto La otra pregunta es ¿Es verdad que hay zapatos por menos de 100 pesos? Sí No lo podía creer Sí, es verdad Hay unas sandalias buenísimas para la playa Ahora me agarraste No, no importa Pero creo que es 89 pesos Sí, algo de eso me dijo Maniáligo No te creo Y además que es comodísima Estamos todas deseando poderlas comprar Decime, ¿horarios? Horarios Mañana arrancamos después de las 6 de la tarde A las 2 de la tarde abre Pero es un pre-opening de un banco Ah, es para las compradoras y las compulsivas No, no, las compulsivas es en las locas del sábado No, no, acá por la feria es el sábado También de 12 a 2 de la tarde Pero si no, nuestro horario normal Es de 14 a 21 Y mañana abrimos al público a las 18 horas Perfecto Después de las 18 horas La entrada cuesta la mitad No mañana que abrimos Pero todos los días Para la gente que sale de trabajar Y va a tener poco tiempo disponible para la feria La entrada tiene un precio especial Además me contó Mariana Que los jubilados de lunes a viernes entran gratis Entran gratis Y tenemos muchísimas ofertas de 2x1 Ah, eso no, eso no lo sabía, contame Tenemos con Club La Nación Con un cupo para Villa Otro para la 365 de Clarín Para el HCC Para... Uf, hay un montón de promociones de 2x1 El otro día hablé acá Hablé acá con Margarita Barrientos Que me contó que como todos los años Le han dado un stand Para que ella pueda vender la ropa Que hacen en el taller Sí, tenemos algunas entidades Bien público Que las ayudamos a ellas también A que puedan vender sus cosas También tenemos Abriendo Caminos Que es una institución Que nos parece fabulosa Sí, la conozco Sí, buenísima Así que, nada Hay dos o tres que se suman Se suman al éxito de Seria de las Naciones Y nosotros encantados de poderlo compartir Me encanta, me encanta sobre todo saber que Haciendo compras Que es lo que más nos gusta a las mujeres Estamos ayudando a los hospitales Pero hay un valor agregado Que yo se lo conté el otro día Al Intendente de La Plata Se lo di como novedad Pero quiero que lo cuentes vos Lo de los hospitales ¿Cuál? ¿Que nos hacemos nacionales? Sí, señora Ay, bueno, sí Ese es el gran paso que estamos dando Acabamos de reformar nuestros estatutos Y vamos a ir de la mano de algunas empresas Al interior del país de a poquito Qué bueno, qué bueno Pero nos parece que está bueno Extender nuestra ayuda al resto del país Me parece fantástico Y después el otro campo Donde va a estar trabajando COAS Es en el campo de formación de enfermeras También esto gracias a un donante Que está encantado Cómo le rendimos cuentas Y cómo trabajamos y demás Ha querido involucrarse En la formación de enfermeras En el país que tanta falta hacen Y lo está canalizando a través de COAS Así que ahí estamos a pleno también Cuando tengas esto ya armado Me vas a decir cómo tienen que hacer las chicas Y los chicos que quieren optar a una beca para enfermería Porque creo que esto es importantísimo El gobierno de la ciudad Da becas Pero después te llevaré la información más detallada Dale Porque hace falta que se reciban más enfermeras Y a eso vamos a estar apoyando también Totalmente Casi tanto como Un monto parecido al que invertimos en aparatología Va a ser el que vamos a estar invirtiendo En la formación de enfermería O sea que justo hoy es el día mundial del prematuro Y estaba leyendo Que no hay enfermeras especializadas Claro En prematuros Viste que es Es muy difícil Es muy difícil Y cada 10 nacimientos Nace un chico prematuro Cosa que no sabía Que era tan grande la cantidad Yo tampoco, Fanny No sabía que esa era la proporción Y si no hay Si los primeros cuidados no son importantes Los chiquitos como no tienen el desarrollo completo Ni de los pulmones Ni de los órganos Necesitan estar cuidados Hasta que se cumplan los 9 meses Así que me parece bárbaro Esto que están haciendo Bueno, como siempre las felicito Yo hace 40 años que vengo diciendo Que si los ministros de economía de este país Rindieran cuentas Como lo hacen las chicas de COAS El país sería un país millonario Pero vos sabés que lo digo siempre Yo sé que lo decís siempre Estos muy cariñosas con nosotros Hacemos lo mejor que podemos Y bueno, y ahí vamos Acá los chicos de la radio me dicen Que esto no es gratis Que quieren entradas para ir a la feria Pero por supuesto Están a su disposición Después le pido a Elsa que me mande entradas Porque están todos ahorrando Hace dos semanas Quieren los descuentos No, hace dos semanas que les digo Chicos, no gasten el sueldo Porque la feria Lamentablemente no empieza Los primeros días del mes Empieza el 18 Así que ahorren Bueno, pero además hay tarjetas Pero además hay tarjetas Todas las tarjetas En cuotas también Sí, hay cuotas también sin interés Así que Bueno, pero Fanny Sí Quedan a tu disposición Acá estoy entrando en la oficina Ahora le digo a Norma Que se pongan en contacto con ustedes Para mandarles entradas Dale, dale, perfecto Te mando un beso, Norma ¿Algún libro en carpeta? Ay, bueno, no Este año no vengo muy bien Con el tema del libro Ya con el del año pasado Ya por un tiempito Me di un descanso Me estoy dando un descanso Bueno, bueno, bueno Cuando tengas novedades Bueno, vas a descansar Vas a curarte bien Tu vértebra Que la verdad Que debe ser muy doloroso Y te felicito Por la valentía Muchísimas gracias, Fanny Porque me imagino Que el día de la fiesta Estarías con ganas De gritar de dolor Y te lo bancaste Como una reina Sí, no fue tan grave No fue tan grave Te mando un beso enorme Otro muy grande para vos Gracias, Fanny Ani Mestre Ani Mestre es la presidenta De COAS Ustedes conocen muy bien Lo que es COAS Si no fuera por Las chicas de COAS Por la Feria de las Naciones Por el dinero que recauda No solo con la Feria de las Naciones Sino que la noche De los restaurantes Y un montón de cosas Que la gente colabora Porque cuando uno ve Transparencia En lo que da Uno sigue dando Cuando puede Y bueno La Feria de las Naciones Todo lo que ganan Los stands de la feria Es para comprar Aparatología Para los hospitales Hasta ahora Para los hospitales De la capital A partir de ahora Para los hospitales De todo el país Esto me encanta Me parece Que es una forma De ayudar No deberíamos Tener que ayudar Nosotros Pero bueno Mientras Las cosas Sean difíciles Uno no se puede Quedar de brazos cruzados Y ver como la gente Se muere Porque no tiene No tiene una incubadora Porque no tiene Un mamógrafo Porque no tiene Un aparato Para hacer tomografía Y eso pasa En muchos hospitales Y a veces Tienen el aparato Y no tienen la plata Para mandarlo a arreglar Así que señores Colaboremos ¿Qué te dije Que pongas? ¿Lo pusiste o no? No, Leo ¿Eh? Ah, muy bien Ligia Piro Bárbaro Que Susana Estuvo haciendo Unos recitales En el picadero Fantástico Si creo que vuelve El 25 Si no me equivoco O el mes que viene En diciembre Después les cuento Isn't she lovely Isn't she wonderful Isn't she precious Made from this? Less than one minute Less than one minute Oh I never thought Through love We'd be Making one as lovely As she But isn't she lovely Made from love Isn't she lovely Isn't she lovely Isn't she wonderful Isn't she wonderful Isn't she wonderful Isn't she precious Less than one minute Oh I never thought I never thought Through love We'd be Making one as lovely As she Isn't she lovely Made from love Isn't she pretty Truly the angel's best Boy, I'm so happy We have been here Este tema cantado con Ligia Miro se llama No es ella adorable Ahora, yo le voy a dar ese piropo al doctor Moner Sanz que está el otro lado de la línea No es ella adorable Hola, Ricardo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fanny? ¿Sabés que te escucho un poco lejos? Ahora te subimos el retorno Mejor porque mejor porque te dije un piropo y te hubieras puesto colorado Así que mejor Sí, sí, sí En realidad en tiempo del 2016 la estrella femenina periodística me parece que sos vos Sí, sí, sí Me la creo Me la creo y todo Bueno, no importa pero me gusta decímelo decímelo ¿Cómo estás, Ricardo? Bien Bueno, contame La nafta es de YPF es de Chevron nos estafaron se quedaron con toda la plata ¿Quién hizo el negocio? En el 2013 es decir gestión de los CAF gestión de Cristina se firma un convenio del cual yo tuve noticia por los diarios porque es una batalla que ha dado el ex senador Justiniani Ah, mira vos Sí para conseguir el convenio total entre YPF y Chevron Sí Resultó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en este caso por cierto estamos de acuerdo revocó decisiones anteriores e hizo lugar a la demanda y entonces obligaba a que YPF mostrara el convenio con Chevron Me acuerdo que te enojaste mucho con Laura Alonso Sí porque dijo bueno, pero sí, libertad acceso a la información pero esto y yo también dije ¿por qué esto no? Claro claro es decir porque salió YPF a decir cuando acompañó un convenio con tachaduras cumpliendo creía así YPF la sentencia de la Corte un convenio con tachaduras donde YPF alegaba que era la forma de no dar datos sensibles a la competencia punto yo confieso que después supe perdón que cuando finalmente se llega hasta el final YPF no tuvo más remedio que mostrar el convenio blanco por supuesto convenio blanco donde para que tengas una idea conciliamos que si hay controversia vale solamente el convenio en idioma inglés si hay controversia solo valen los tribunales norteamericanos ahora no entiendo por qué si hay controversia perdón solamente el derecho norteamericano te escucho si no entiendo por qué no entiendo por qué estamos en la república argentina bueno más o menos lo que pasó con los aviones en Brael que todavía allí está metido Brasil es decir cierto sector brasileño no le quiere mandar la información aquí al poder judicial nuestro para saber quiénes estuvieron entongados en sobreprecios de 4 millones de dólares por avión eso era en la época del menemismo no 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 eso era en la época ya de los K ah ya era de la época otra cosa más sí 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 y en qué quedó esto de Braer en Braer está a la espera de que los exhortos diplomáticos que ha enviado aquí la justicia argentina con qué juez perdón este juez no es ¿no era Freyler? no 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 Freyler está en la cámara y muy fogoneado y muy fogoneado por un tal Ricardo como lo sabes según dice Carlos Pañi no 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 creo que era el juez Torres ¿no? y él no puede avanzar mientras y esto me lo me lo ha dicho mientras Brasil no le conteste quiénes fueron los que hicieron el sobrenegocio en Braer en Braer empresa que sí fue castigada en Estados Unidos por este asunto porque en Estados Unidos si vos cotizas la llamada bolsa de valores aún frente al extranjero que para Brasil Argentina es extranjero tenés que tener una conducta químicamente pura entonces Estados Unidos le impuso una sanción por el tema aviones en Braer comprados en los tiempos del kirchnerismo y sin embargo no sabemos quiénes allá en Brasil hicieron una parte del negocio y quiénes aquí hicieron una parte del negocio Ricardo queda muy claro que cuando uno quiere averiguar puede averiguar o sea si nosotros tuviéramos un programa como el de la Nata en Brasil ya sabríamos quiénes fueron los contactos si nosotros nos conectáramos con los periodistas de Brasil que también están investigando toda la corrupción de Brasil que está saliendo a flote sabríamos quién fue el nexo entre esto y aquello yo estaba pensando en un monje negro de la época de Menem que ahora se me fue el nombre de la cabeza pero que fue el alma mater de todas las privatizaciones esperate ¿cómo se llama? ¿Dromi? ¡Dromi! Todavía me queda una negrona Gracias justamente estaba pensando en Dromi porque también estuvo trabajando con los kirchner es más hizo una fundación o sea se disfrazó de solidario más hay un barco petrolero que pagó Argentina en los tiempos K que aquí no llegó y ahí está toqueteado Dromi Bueno entonces yo que soy una estúpida que no tengo ninguna fortuna atrás que vos me conocés y todo el mundo sabe quién soy solo de leer los diarios te estoy tirando nombres que ahora me certificás que sí que está metido en cosas raras ¿cómo no vamos a poder saber quién hizo el negocio de Embraer y agregar esto a toda la suma de corruptelas que están apareciendo? No, no yo el caso de Embraer lo inicié en el 2006 2007 una cosa por el estilo hay que moverlo hay que moverlo hay que moverlo claro querida pero yo acompañé la versión en castellano que me trajo un hombre importantísimo en materia de transporte el ingeniero Carranza y a mi acuerdo no vino con vos a mi programa cuando estábamos todavía en la en por once en el estudio claro me acuerdo el ingeniero Carranza es uno de los tipos que más sabe del tema de transporte al día siguiente del accidente entre comillas de la barbarie de once nos presentamos él y yo por escrito informando al juzgado de Bonadio todo lo que sabíamos y poniendo la cadena de las responsabilidades nunca supe por qué Bonadio que había otro gobierno Ricardo no 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 porque Bonadio ahí tomó la aposta y me lo dejó al costado a Julio De Vido y en el juicio oral y público al cual se llegó con mucha prontitud por cierto frente a todos los atrasos y retrasos que hay el tribunal oral sancionó a los responsables pero le dijo a Bonadio por favor vuelva a investigar a Julio De Vido que en realidad es el hombre como dije el otro día en una conferencia en la ciudad de Santa Fe es un hombre que tiene Julio De Vido asistencia perfecta en todos los casos de corrupción no ha faltado nunca es el sarmiento a donde sí faltó fue a la Cámara de Diputados el día que se tocaba el tema de ah sí claro no 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 pero yo lo que digo es que en materia de juicio de corrupción él es el sarmiento pero sigue sigue como embadurnado en gelatina o en vaselina porque se resbala y nadie lo puede agarrar tal cual de cualquier manera qué imagen la que di Dios mío sí sí y ese es el horario de protección al menor que te iba a decir pero realmente es muy siniestro todo lo que ha terminado saliendo es decir vos y yo hemos hablado por televisión y por radio mucho en los tiempos K y la gente por la calle sobre todo cuando saben que he estado con vos me dicen algunas cosas alagantes pero creo que lo que yo creía que era el top de la corrupción en los tiempos K me quedé en un 75% porque cosa que tocas cosa que salta ahora yo vuelvo a decir Laurita Alonso por favor tenés gente te pagan sueldo para esto tenés estructura para esto por favor investiga o sumate a las cosas y no me voltees YPF Chevron diciendo que se justificaba lo que está tachado donde te doy el cierre lo tachado no tiene nada que ver con hipótesis de competencia tiene que ver con los párrafos más bárbaros de entreguismo argentino en un tema que además tiene la cuestión del freking es decir lo que aquello va a contaminar si se hace lo de vaca muerta ahora te hago una pregunta ¿quién estaba en esos momentos que nací? no ¿esto fue Kicillof? es en los tiempos de Kicillof pero el que firma es ese CEO que cobraba el que trajeron del exterior exactamente que cobraba algo con lo cual media provincia de Tucumán podría vivir ¿no es cierto? ¿cuánto cobraba? no me acuerdo una carrera de dólares que se salió a justificar a alguien diciendo bueno que si no no lo podíamos traer y era el más sabio de todos ya veo de todas partes del mundo la nafta cuesta mucho menos de lo que cuesta acá de todas partes baja el precio de la nafta acá sube y recién nombraste a debido y yo me estaba acordando del tema de Andrea del Boca ¿en qué anda eso? bueno Andrea del Boca sigue investigándose sigue apareciendo gente que no cobró lo que dicen que cobró sigue apareciendo sigue apareciendo gente que no cobró y gente que se desayuna que estaba entre los que iban a ser convocados y que nunca fueron convocados ahora ¿no se puede comprobar quién se quedó con esa plata? porque la plata tiene que cobrarse por actores sí señor entonces si la plata ingresó tiene que estar en actores si la plata no ingresó está en el bolsillo de alguien porque si salió de un lado está en el bolsillo de alguien seguro que sí ahora sí te quiero decir que gracias a este tema que tuvo un poco de cholulismo como vos podés imaginar sí ha saltado alguna gente muy muy notable que me ha traído todo aquello que después la nata lo pudo poner en televisión el tema de la contratación de un sistema técnico que nos costó una bagatela 14 millones de dólares para tener el mejor equipo de cine como si fuéramos Hollywood yo quiero la mejor incubadora incubadora para los chicos prematuros quiero el mejor mamógrafo claro quiero que las mujeres que pueden llegar a tener cáncer se puedan hacer una ecografía es muy cara y que no te la hacen en el hospital tal cual ¿entendés? entonces hay cosas mucho más importantes quiero que los chicos no se nos mueran de hambre en algunos lugares del norte argentino y quiero que quiero que la policía argentina tenga chalecos antibalas que no estén vencidos tal cual ¿entendés? tal cual más quiero tantas cosas y vos y yo queremos tantas cosas quiero un hospital de clínicas como la gente ¿entendés? lo cierto Fanny es que en homenaje a vos no quiero hablar de mí tengo muy mal concepto de mí pero en homenaje a vos vos siempre has tenido una conducta donde siempre has sido un correlato con tu propio precedente es decir no has sido acomodaticia a las circunstancias mira que quise y no supe no, claro porque cuando venís bien perfilada no te pueden mover de ese hall de ese pasillo central así que seguí en lo mismo que por lo menos cuando te vas a dormir a la noche sabés que no has ingresado en nada de la corrupción que también la hay en el periodismo no, yo decía que realmente para poder criticar uno tiene que tener el placar vacío de muertos porque sabés que siempre te los encuentran sí señora así que es un placer charlar con vos tenés alguna cosita por ahí escondida que está por salir o todavía no puedo saber nada todavía no porque tengo bajo análisis aspectos laterales del contrato Chevron y PF pero lo sabrás lo sabrás y no nos olvidemos de Río Tercero por favor está en la cámara de casación noviembre de 1995 explicarle un día a la audiencia quién fue Ana Gritti este país es deudor de un homenaje y una estatua a la luchadora solitaria de Río Tercero debería empezar Córdoba por hacerlo sin ninguna duda vamos a pelearlo vamos a conversarlo vamos a conversarlo te mando un beso enorme enorme y bueno nos seguimos contando chimentos en cuanto vayan apareciendo un beso muy grande otro grande para vos el doctor Ricardo Moner Sanz siempre tan claro siempre tan valiente y siempre tan coherente porque cuando él presenta las denuncias que deberíamos hacer todos los ciudadanos cuando vemos algo que no funciona porque el presentar una denuncia es para que se investigue no para que metan preso a alguien a mí alguien me cuenta algo que puede ser mentira pero yo no soy quien para ir a investigar ni para tirar lodo sobre el apellido de una persona yo lo que tengo que hacer es presentarme como ciudadana que todos tenemos derecho y denunciar mire a mí me llegó esto usted como juez como justicia lo puede averiguar bueno eso es lo que hace el doctor Ricardo Moner Sanz se presenta como ciudadano a su vez como abogado pero primero dice como ciudadano de este país y presenta las denuncias con lo que a él le llega es la justicia la que tiene que investigar y saber si eso es verdad o no fíjense le llegó lo de András del Boca que era nada más que había cobrado treinta y pico de millones por una obra que todavía no estaba en la televisión y de ahí miren todo lo que saltó millones y millones y millones un aparato que nadie sabe para quién era ni para qué sirve ni quién lo está utilizando pero que lo hemos pagado con dinero de todos los argentinos bueno música ese tema que a mí me vuelve loca ¿qué me pasa hoy que estoy tan romántica? música Strange, dear, but true, dear When I'm close to you, dear The stars fill the sky So in love with you am I Even without you My arms fall about you You know, darling, why So in love with you am I In love with the night mysterious The night when you're first with it In love with my joy delirious When I knew that you could care So taunt me and hurt me Deserve me, desert me I'm yours till I die So in love So in love So in love with you Mirá con qué tema te recibo, Osvaldo. Decí que estás casado. Ligia Piro cantando So in love. Qué lindo. Sabés que este tema me puede, me vuelve loca. Lo canta Caetano Veloso, lo canta Barbra Streisand. Pero como lo canta esta mujer. No, Ligia es un fenómeno. No nos damos cuenta de lo que tenemos en casa. Qué lindo escucharte, Fanny. Lo mismo digo. ¿Cómo estás hoy antes del estreno? Nervioso. Nos reímos, nos reímos. No, bien, bien, bien. Entusiasmados. Contame un poco. ¿Qué es esto de Bitnik? Mira, en este momento estamos... ¿Son esos escritores malditos? Exacto, exacto. ¿Vas a venir? Hoy no puedo, porque estoy presentando el libro de Silvia Plager. Ah, ok. Y es a las 7 y esto es a las 8 y media. O sea que hoy es imposible. Pero vas a estar, ¿qué días? Estamos los jueves y los viernes, Fanny. Ah, bueno. De esto que voy a ir. Quiero que vengas, porque quiero tu opinión. Quiero que disfrutes de un espectáculo. Por lo que lo digo con total humildad. Contame, ¿está Bukowski? Estoy feliz, estoy feliz. ¿Está Bukowski entre los escritores? Está. Te nombro los personajes que se han recuperado para esta historia. Contame. Que es un hecho real, ¿verdad? Sí, sí. Está William Borroughs. Sí. Está Jack Kerouac. Uh. Lucien Carr. Allen Ginsberg. Joan Palmer. Este, ¿quién más? Bueno, pero estos son los personajes protagónicos. Son cinco hombres y una mujer. Aquí tengo sentadita pintándose las uñas de sus manos. ¿A tu mujer? No, no, no. ¿A quién? A Maggie Bravi, que interpreta a un espectacular, hace un trabajo extraordinario de Joan. Aquí tengo también a Cedi Franchini, que hace a Lucien Carr. Qué bueno. Y bueno, en realidad es un hecho real, es que sabe más o menos, el que ha seguido, ha leído estos libros, sabe de qué estoy hablando. No, yo voy a ir con una amiga mía, que es la nuera de César Tiempo, el escritor, que es, bueno, está totalmente volcada a la literatura, y me decía, ay, dice, vas a ir, me llevas, le dije, claro que te voy a llevar. Claro, claro, claro. Vos conocés mucho mejor que yo, yo conozco a algunos, viste, Kero, a Ginsberg, pero no conozco a todos, ni conozco todas las historias, pero ella es una lectora incansable. Bueno, tú sabes una cosa, Fanny, que tenemos el privilegio de, bueno, que es la primera versión teatral en el mundo, porque todas las versiones son cinematográficas, no hay ninguna teatral. ¿Quién es el autor? Francisco Scarponi. Es un pibe que tiene algunos premios a nivel internacional por sus libros de poemas, es un pibe muy joven, 30 años, fanático, que ha buceado desde los 16 años a estos poetas y escritores. Uno diría un nerd. Exacto, exacto, sí, exacto, y un atrevido. Tal cual. Y entonces, bueno, somos amigos de hace muchos años, hemos hecho otros emprendimientos ahí como productor, porque él produce también. Pero vos no es la primera vez que dirigís, ¿o sí? No, 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 ya es el cuarto espectáculo, ya es el cuarto espectáculo. Pero este espectáculo de texto, este teatro de texto, casi como si fuese de culto, la primera vez. ¿Vas a estar en el Maipo Cabaret? Estamos, estamos en el Cabaret del Maipo. Que es lindísima esa salita, tiene Ángel. Sí, es lindísima porque además te puedes compartir, tomar una copita de vino. O de champagne. Claro, champagnecito, claro, sí, 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 sí. Bueno, obviamente hay músicos en vivo, hay un saxofonista en vivo. Bueno, la puesta de luces también es muy bonita, muy cálida. Estoy recibiendo buenas críticas. Acá, acá los chicos me dicen, le dijiste Osvaldo y no dijiste que era Laporte. Yo de a propósito no dije el apellido para que se quede todo para mí en Laporte. Aprovechando que no está la mujer escuchando. Porque tu mujer debe estar preparándose también porque está en gira, ¿no? Vivi y Jamin vienen para acá hoy, sí, 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 vienen. Pero, ¿está haciendo una obra de teatro o estoy confundido? Está haciendo las novedades de Travolta, está haciendo sus shows musicales también. Ella canta y así que también tiene sus shows por algunos rincones del país. Y bueno, acá estamos, viste que somos una familia de artistas que trabaja históricamente. Sí, ¿cómo está tu trabajo en ACNUR? Estabas, ¿no? Sí, claro que sí. ¿Cómo está tu trabajo en ACNUR? Bueno, este año cumplo 10 años. Claro, me parecía. Con mi compromiso con ACNUR. Qué época difícil. Qué época difícil. Bueno, pero de pronto cosas que está bueno que te... Está buena tu pregunta porque está bueno que también que yo lo comente. Porque de pronto la gente no lo sabe. Yo mañana, por ejemplo, tengo otra de mis charlas. Yo voy a diferentes colegios del país, o convocado, obviamente, gratuitamente, ¿no? A dar charlas sobre el tema de los refugiados, el tema de ACNUR. Y mañana tengo uno justamente en un colegio acá en... Recordame qué quiere decir ACNUR, que sé que no me... ACNUR es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Es una organización que depende, obviamente, de las Naciones Unidas. Nació para acompañar a las víctimas de la Segunda Guerra Mundial con un lema que era trabajar para desaparecer. Ellos creían que en un término de tres años iban a reasentar a estas víctimas y esta organización desapareció. Y cada vez hay más. Pasó la vida y en este momento hay más de 65 millones de víctimas que escapan para salvar sus vidas. Uno de los casos más protagónicos en la actualidad, bueno, es el caso de Siria, ¿no? Sí. Pero de pronto, obviamente, está Siria, está sin irnos tan lejos. Siria es lo que conocemos porque han llegado corresponsales, pero debe estar sucediendo en tantos lugares. El Triángulo Norte de Centroamérica, Fanny, Guatemala, Honduras y... ¿En Salvador no? Sí, claro, son los países más inseguros del mundo, que también ahí no existen las bombas, pero las víctimas tienen que escapar para salvar sus vidas. Víctimas también de la persecución. Bueno, escúchame, también pasó en Haití, la cantidad de refugiados de Haití, la cantidad de muertos. No ha sido una guerra, ha sido un tsunami, pero... Bueno, pero en Haití sucede otra cosa, Fanny. En Haití sucede la patridia. La patridia es, que es uno de los flagelos tremendos que está sucediendo en este momento en esa zona, que son los niños que nacen sin nacionalidad, porque son hijos ya sea de un país o del otro, de la República Dominicana, y que de pronto ninguno de los dos gobiernos se hace cargo, y entonces estos niños no tienen nacionalidad, no tienen derecho a nada, ni a la educación, ni a la... Ahora, si esos chicos son adoptados, pueden adquirir una nacionalidad. Sí, Fanny, pero ¿cuántos pueden ser adoptados? Mira, es cuestión de la difusión. El otro día estaba charlando con Pilar Rahola, que tiene dos chicos adoptados, uno en Siberia, y otro de un lugar africano que no recuerdo cuál era. O sea, yo creo que hay mucha gente con mucho amor, con muchas ganas de dar, y que quieren adoptar, y que no importa el país, y salvan a estos chicos, no de la falta de cariño, los salvan de la muerte. No, eso es cierto, eso es cierto. Pero imagínate, para que tengas una idea, Fanny, con el tema, devolviendo al tema de Siria, hay más de 5 millones de niños, 5 millones de niños. Para que tengas una idea, Uruguay tiene 3 millones 300. No, eso no es tan... 5 millones de niños que se pierde, se pierde toda una generación que no solamente se pierde dentro del país, sino dentro del territorio, y en el mundo entero. O sea, estamos hablando no de crisis, de crueldades humanitarias. Totalmente. Bueno, vamos a dar vuelta a la hoja, vamos a ponernos alegres, porque un estreno es siempre una posibilidad de más cultura, y te digo lo que se dice siempre, Merde, Truafua, Merde. Muchísimas gracias. Que todo ande bien, y sí, claro que voy a ir a ver la obra. Tengo muchas ganas de verla, va a ser un placer. A todo el elenco le mando un abrazo muy fuerte, y otro muy fuerte. A ver, a ver que se van a gritar. Fanny Mandelval dice que hay mucha mierda para... Muchísimas gracias. Besos y más besos. Y a mi amigo Lino Patalano, felicitarlo, porque siempre tiene las puertas abiertas del lugar para todos los proyectos nuevos. Es cierto, es cierto. Y esto hoy en día no es tan fácil encontrarlo. Es cierto, es cierto. Muchos besitos para vos, para Vivi y para Jazmín. Así para la familia. Chao, mi amor. Chao, querido, chao. Osvaldo Laporta ha pasado por nuestros micrófonos, y yo les voy a contar algo. En realidad no lo tendría que contar, pero sí, yo les digo todo. Y además acá hay una cámara, si no lo cuento igual se van a enterar. O no, Gabriel, tal cual. Bueno, yo me voy volando porque Daín, la usina de la cultura, queda ni más ni menos que en Palermo Hollywood. En Nicaragua y Tames, ¿no? Sí, Tames y Nicaragua. Tengo que ver cuál es Tames. Yo creo que Tames debe ser tres o cuatro después de Canning. Uy, que eso me delata la edad, decir Canning. De Escalabrín y Ortiz. Y si no, no llego. Entonces me voy a ir ahora porque hay mucho lío de tránsito, por no decir quilombo, porque es horario de protección al menor. Pero ¿saben lo que eligieron acá los chicos? Escuchen. Cacho Castaña, Alejandro Lerner, Eladia Blasquez, Mercedes Sosa, Osvaldo Pugliese, Susana Rinaldi, Amelita Baltar y Sandro. ¿Qué me dijeron? Sabemos que estos son los músicos que te gustan. Hasta la semana que viene. Ah, no, la semana que viene no voy a venir. Me hago la rabona. Pero no importa, tengo acá un equipo. Sí, chicos, me tomo cuatro días. No, no se enojen conmigo. Pero voy a salir desde Chile. Voy a salir desde Chile. Les voy a hablar con Tonito Chileno. Yo me voy a Chile y mi amiga Pilar Sordo llega a Buenos Aires. Esto es el colmo. Esto es el colmo. Pilar Sordo va a estar el 26 en el N de Ateneo. Chicos, hasta, bueno, que tengan un hermoso fin de semana. Que puedan tomar sol con vientito, que es la mejor manera. Que usen mucho protector. Cuidado con el cáncer de piel. Los quiero mucho. Gracias, Leo. Gracias, Gabriel. Me han suplido maravillosamente bien entre los dos. La falta de Noelia. Espero que Noelia esté con nosotros. Va a estar la semana que viene seguramente. Y les prometo que si me llegan suficientes entradas, vamos a sortear la semana que viene, que va a ser el jueves 24, ¿no? 18 y 7, 25. ¿O no? Ya ni sé en qué día vivo. Jueves 24. Bueno, si llegan las entradas a casa, las mandaré para que puedan sortearlas y para que puedan ir todos a la Feria de las Naciones. Si no, búsquense en un jubilado que los lleve y pongan... Vayan agachaditos y entran igual porque los jubilados de lunes a viernes no pagan entradas. Chau, chicos. Chau. No está transparente. La crisis se pasea por las calles y la tristeza del pueblo es como un barco que no llega al destino. No sé qué pasó. No sé cómo fue. Pero no te vuelvas. Te diré por qué. Si vieras qué triste que está la Argentina. Tiene la mirada de los caminantes que ya no caminan. Se muere de pena por tanta mentira, de tanta promesa por nadie cumplida. Si vieras sus calles que tanto reían, ya no son las mismas. Si vieras qué triste que está la Argentina. Tiene la nostalgia de los caminantes que nunca se olvidan. La hicieron de goma, parece mentira. La gente se escapa pero no hay salida. Y hasta los gorrónes de tanta tristeza se fueron de gira. Se me acaba de volcar el mate sobre la carta que te iba a mandar. Por eso te vuelvo a escribir. Me alegra mucho saber que te va bien. Aquí la cosa sigue igual. Pero de una manera u otra vamos a salir adelante. Hay algo que no se debe perder nunca. Y es la esperanza. Si vieras qué linda que está la Argentina. Tiene la mirada de la primer novia que nunca se olvida. Desde los balcones llueven las glicinas. Y a pesar de todo camina y camina. Si vieras de nuevo qué linda y qué grande que está mi Argentina. Buenos Aires sigue llena de gorrónes. Hay nuevos poetas que escriben sus tangos. Y hay nuevos cantores. Y sigue teniendo la vieja locura. Que al doblar la esquina haya una aventura. Ya ves, sigue viva y a pesar de todo. Llena de ternura. Si acaso te encuentras con otro emigrante. Decile que vuelva, que pronto seremos mejores que antes. Que todo fue culpa de cuatro atorrantes. Que solo lograron que el pueblo no cante. Volve cuando quieras, que juntos podremos salir adelante. Que mi pueblo no se quede sin palabras, no se quede sin maniadas, ni fuerzas para luchar. Que mi pueblo no ruega por comida, no ruega por justicia, y no deje de soñar. Que los niños puedan llegar a su escuela y abrazar la vida entera con trabajo y libertad. Que lo duro no se quede sin maniadas. Que lo duro no se nos haga imposible. Que yo creo en utopías y que se pueden lograr. Que mi gente no pierda la vida, que no repita la historia, que no repita la historia, que nos ha hecho tan mal. Que mi gente no pierda la esperanza, que la fe nunca descansa, y que Dios sabe escuchar. Que a mis calles vuelvan todas las familias, sin tener miedo ni prisa de morirse así nomás. Que no hay nada más decente que la voz de nuestra gente, cuando exigen la verdad, cuando exigen la verdad. Que hubo algunos que se han ido, con los bolsillos vacíos, respirando dignidad. Mientras que otros se han llenado, de todo lo que han robado, pese al hambre popular. Que mi gente no pierda la sonrisa, no pierda la poesía, ni la sangre, ni la luz. Que hoy mi gente reclama por justicia, reclama por comida, y reclama por salud. Que mi gente no pierda la sonrisa, que no repita la historia, que nos ha hecho tan mal. Que mi gente no pierda la esperanza, que la fe nunca descansa, y que Dios sabe escuchar. Que mi gente no pierda la esperanza, que la fe nunca descansa, y que Dios sabe escuchar. Muchas gracias. Muchas gracias. No permanecer y transcurrir, no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir, tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad, y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir, no nos da derecho a presumir. Porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No permanecer y transcurrir, no siempre quiere sugerir, honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enseguecida. Merecer la vida es heredirse vertical, más allá del mal de las caídas. Es igual que darle a la vida. Es igual que darle a la verdad, y a nuestra propia libertad. Merecer la vida es heredirse vertical, más allá del mal de las caídas... Y a nuestra propia libertad. Y a nuestra propia libertad. Es igual que darle a la verdad, y a nuestra propia libertad. Y a nuestra propia libertad. Y a nuestra propia libertad. Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio dos luceros Que cuando los abro Perfecto distingo Lo negro del blanco Y en el alto cielo su fondo estrellado Y en las multitudes el hombre Que yo amo Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el oído Que en todo su ancho Graba noche y día Que me ha dado tanto Me ha dado el sonido Y el abecedario Con él las palabras Que pienso y declaro Madre, amigo, hermano Y luz alumbrando La ruta del alma Del que estoy amando Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la marcha Gracias a la vida Que me ha dado tanto Que me ha dado tanto Me dio el corazón Que agita su marco Cuando miro el fruto Cuando miro el bueno Tan lejos del malo Cuando miro el fondo Cuando miro el fondo De tus ojos claros Gracias a la vida Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la risa Y me ha dado el llanto Así yo distingo Dicha de quebranto Los dos materiales Que forman mi canto Y el canto de ustedes Que es el mismo canto Y el canto de todos Que es mi propio canto Gracias a la vida Desde la ciudad de Buenos Aires Transmite Conexión Abierta Conexión Abierta La radio de la Universidad Abierta Interamericana La radio de la UAY www.conexiónie.com Es un evento www.conexión Binali Conexión Conexión www.conexión Conexión Conexión Conexión